Amigos, escuchen una cosa, quedan poco más de 48 horas para poder participar por un Future Star a elección, el que quieras, completamente gratis, no lo regalo yo, lo regala la gente de eSports Latinoamérica con esta promo, en la descripción vas a tener todos links que tenés que ir y responder con un juego de palabras, diciendo, hablando, especulando quién será la próxima figura para vos de la temporada joven. El que mejor lo haga, de la forma más linda, ocurrente, estética o como sea, graciosa, va a estar ganando un Future Star completamente gratis dentro de tu cuenta que eSports va a estar depositando, no podés no participar, no podés participar porque yo me muero por un Haaland, me muero por un Lautaro Martínez que valen un montón de monedas y vos lo tenés de forma muy fácil, yo no puedo participar. Recordá que para participar lo tenés que hacer respondiendo el tweet utilizando los hashtags que estás viendo en pantalla. Mucha suerte. Mucho se está hablando de la llegada del Virgoncho próximamente al continente sudamericano, pero antes tenemos que empezar a encaminar esto, porque realmente la liga no está siendo sencilla, la dificultad difícil me está trayendo algunas complicaciones que ustedes disfrutan y yo padezco. La Copa Libertadores es mi obsesión. Falta poco, falta poco para desembarcar en el continente americano, falta poco también para poder decidir a qué club voy a ir. En el último video ustedes empezaron a decidir, muchos hablaron de Racing, sí, acá está, es el único, lo encontré de pedo. Acá está el escudito de Racing, sí, acá. Ni se les ocurra empezar a romperme las pelotas con Racing, se lo digo de corazón porque ustedes saben que mi corazón es rojito, sí. Como les decía la Liga Premier, no está fácil. El objetivo con esta dificultad, primer temporada donde eSports no entiendo por qué le subió la dificultad y parece que jugás contra Tex o contra Nico Villalba, nos están poniendo en el puesto número 5 y tenemos que sí o sí entrar en el puesto número 4 para garantizarnos una UEFA Champions League. El calendario nos indica qué tenemos que jugar. Primero, partido de Copa frente al Tottenham, actual líder de la Premier League. Después, vamos a ir a jugar frente al Tottenham y tenemos el partido de vuelta por la UEFA Champions League. Partido de ida que jugué en el último capítulo y ganando 2 a 0, boludeando todo el partido, mereciendo meter el tercero. El partido quedó 2 a 1. No debería haber problemas y después tendremos partido de Premier League. Y si pasamos frente al Inter, veremos quién será nuestro nuevo rival. Amigos, no se olviden darle like, suscribirse que es completamente gratuito. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Se va a venir dentro de poquito una nueva temporada de modo carrera de la mano del nuevo DLC. Y quiero que todos activen la campanita de notificaciones y te suscribas que es completamente gratuito. Vamos a simular un poquitito en el tiempo. Nos vamos a ir yendo al partido de Copa frente al Liverpool. Sinceramente, no sé si jugar. Con los pibes y encaminar el tema de la liga. Pero supongo que ellos nos van a simular. El equipo es este. Yo creo que a Agüero lo voy a cuidar. Agüero que está con ese cansan. Vamos a meter un mix. Vamos a meter un mix. Va a jugar Tommy Abram ahí. Vamos a jugar acá con The Light ahí. Bien. Vamos a jugar con Dele Alli por Pogba. Vamos a poner a Marés. Y vamos con este mix. ¿Qué les parece? Ahí lo vemos al coloradito. Ahí lo vemos al Perón Harry Kane. Un delantero que me gustaría traer en próxima temporada si estuviera en Europa. Pero no creo que quiera venir a jugar a un club sudamericano Harry Kane. Vamos a simular el partido. Muy difícil este partido. Si avanzamos sería una bomba. 1-1. Tomamos un Mourinho. No, no. Me levanté para acomodarme la remera. Yo no dije nada. Tottenham para casa. Vamos a avanzar en el tiempo. Se viene partido de liga. Que vamos a salir a cancha frente al Tottenham. Yo creo que chance de salir campeón sinceramente no tengo. Pero hay que complicarle la vida al Tottenham. No se la podemos dejar fácil. Si le ganamos al Tottenham y Liverpool y Manchester ganan respectivamente. Arriba se arma Quilombo. ¿Todo listo? Fíjense. Dificultad. Ultimate. 5 minutos. Estadio visitante. Estadio nuevo. Ahí está el líder. Pero llegamos nosotros. Que somos medios cojines. Pero huevos no nos faltan. Lindo estadio. Sinceramente. Lindo estadio. Tienen unas ganas de ser campeones. Pero vamos a tratar de romperle un poquito los huevitos. Que linda se ve la cinemática de Premier. Y la salida al campo está acá hermano. Vi que está Sergi Roberto. Ahí está Sergi Roberto. Foyt. Alderweiter. El Perón Kane en Don Belé. Está picante esto. Vamos muchachos. Es hoy muchachos. No lo tiren. Está Harry Kane. Que sabés que no. Harry Kane te mete de a dos. No de a uno. En un centro. Tranquilo. 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 Ahí. No, 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 no. No, 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 no. No me quiere ilusionar. No me quiere ilusionar. ¿Por qué la tirás tan larga boludo? A ver otra vez. Una, otra, otra, otra. Algo. ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué go... ¡Mamá! ¡Qué golazo, por favor! ¡Hala, que gala! Dale, Buenardo. Buenardo, te fuiste, ¿eh? No podemos. Esta no la podemos desperdiciar. No la podemos desperdiciar. ¿Se viste? ¡Sos muy pelotudos! ¡Era injusto! Subite a la moto de Sterling. Moto de Sterling. Moto de Sterling. Motito. Motonuta. ¡Te vas! ¡Rrrr! ¡No te la puedo creer! ¿Sabés que sí otra vez? Lo vi, ¿eh? Se va a decidir bien, por favor. Decidí bien, Serita. ¡Gol! ¡Vivo! ¡Les cambié de palo porque sabía que iban a ir para allá! ¡Primer palo! ¡Que estamos metiendo! ¡Posta caso! ¡Juez, termínelo! De verdad lo digo. Y pensado esto. Somos visitantes y nos estamos imponiendo con claridad. Ahora empieza el partido de la nevera. Donde atacamos de forma segura. Y cuidamos la pelota. Pasa el lateral ahí con cancelito. Nos frenamos un poquitito ahí. Bien. No me diga, le metemos el tercero. ¿Le metemos el tercero? Señoras y señores. Estoy bailando al Tottenham. Que viene primero y nadie sabe cómo. Escuchamos una cosa. ¡Oy, ay, qué bien! Tranquilo. 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 Me podía haber matado literalmente. Pero acá estoy. Tranquilo. Te estoy agarrando la manito a la máquina, ¿eh? Un poquito de partido. Y le vas agarrando la mano. ¿Dónde se la puedo sacar? Pero si recién le había agarrado la mano. ¡Te vas, Buenardo! ¡Te vas, Buenardo! ¿En serio? Pero, pero, pero me mató. Es roja. Y ahí viene cómo me mata piseteando. Como con Buenardo. Confianza con Buenardo. Bien, Cevita. Vamos, que lo terminamos, muchachos. Bien, muchachos. ¡Clave! Este triunfo, les juro, no me ni siquiera me lo imaginaba. ¿Vas a caso? No me imaginaba esta victoria. Les juro. Soñaba. Pero un 3 a 0. Me ha sorprendido el Tottenham. Nos hemos llevado tres puntos claves en la lucha por el cuarto puesto de Champions League. Estadísticas finales. Con mucha tenencia de pelota. Lo que resultó al final. La hemos emparejado. Es más, nos hemos llevado la tenencia nosotros. Por lo cual, amigos, esto se festeja. Con dos goles para asegurar la victoria, Agüero se convirtió en el héroe del partido. ¿Qué opinión tenés al respecto? Que no veo la hora de que venga Independiente. Que lo amo. Lo amo con todo el corazón. Me encantaría que vuelva mañana el rojo. Tuvieron la revancha contra el Tottenham Hoc. Con cómo se prepararon parte partido. Y hermano, en la semana, mucha play. Mucha play. Fiesta. Tartusa. Vino el Dippy. Se armó una linda joda. Pero siempre con cuidados respectivos. Para poder salir a cancha y poder dar lo mejor. Atención con el Liverpool. Que no solo está primero. Sino que tiene un partido menos. Liverpool, querido. Vos sabés que nos odiamos en esto. Yo te odio. Vos me odiás. Hablando en modo carrera. Pero te di una mano divina. Este partido lo voy a simular. ¿Por qué? La victoria fue 2 a 1. No podemos pechar. Si pecheamos, sinceramente, me recibo de hielo. Somos locales. Ganamos 2 a 1. Viene de perder. Perder. Y ganar. Por favor. Ni entro el Kun. El Kun no tuvo ni necesidad de entrar. Me encanta. Me encanta. Me encanta el Kun descansadito. Debe estar caliente porque lo conozco. Porque a él le gusta jugar esta clase de partidos. Pero lo necesitábamos, amigos. Necesitábamos que esté descansado. Copa F la Cup. Norwich. Deberíamos ganar. No debería haber problemas. Amigos, no se olviden de darle like. Suscribirse. Que es completamente gratuito. Si estás suscrito a mi canal. Activá la campanita de notificaciones. Para estar siempre al tanto de todo lo que pase. Por ejemplo, de esta hermosa victoria de Copa 3 a 1. El equipo está, lo siento. Te juro. Te voy a contar un secreto. Sabes que lo siento como más conectado conmigo. No sea cosa que metamos bombazo. No me está gustando un choto lo que acabo de ver. No me está gustando un choto lo que acabo de ver. El Chelsea está a 4 puntos mío, hermano. Son dos victorias. Es mucho, hermano. Es mucho. Jugamos contra el West Ham. No me gusta un choto esto. ¿Tenemos o no tenemos rival por Champions League? ¿Tenemos rival por Champions League? Uy, me cagué. Chicos, me cagué. Volvemos con partido de liga, amigos. Se viene complicado. Se viene complicado la Champions League. El equipo titular está listo para salir a cancha. Tenemos dos partidos de liga. Espero poder reducir la diferencia que tengo con Chelsea. Por eso vamos a simular este partido. Te pido, por favor, West Ham. Te pido, por favor. Es complicado. Bien, 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 bien. Tami Abram. Bien, Tami. En el 87 entrando y metiendo goles pa' pucho. Bien. Dos meses. Nuestro arquero titular. Dos meses. Yo venía hablándoles del fantasma de las lesiones. Y por algo era, amigos. Hasta los huevos. Ver el escudo del Piamonte. Ahí, que asombra. Pero me da un miedo que me puertea el ojete, la cacona. A ver acá. Hay que ganar. Venimos de ganar, gustar y golear varios partidos. Tenemos que seguir así, amigos. Bien Paulito Pogba. Bien colorado de Brun, de penal. Amigos, hasta acá el capítulo de hoy. Muchachos, de verdad les digo. Prepárense porque lo que viene es atómico. Amigos, like, suscribirse. Apoyar a morir. Este video se viene probablemente la serie más difícil de cara a lo que viene en este cierre de temporada. Like, suscribirse. Me gustaría que el video pase los 15.000 likes. Y depende de ustedes. Muchísimas gracias por haberse pasado. Activar la campanita es gratuito. Y suscribirse también.